Música Música Colgando un tizam, activando efectivos policiales De la bucha a bota vieja, siempre gasta que se sale La mía, a ellos les gustan los guachos reales De los files que se tratan que esta noche todo vale Mógame el tonto, que yo te lo azoto Vámonos de un hot boy, hoy vamos a los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo no la asuma, eso a mi me deja coma Esta noche quiero que se pique con todo Tu bota conmigo, no se cuero con locos Desde la butaca me dice que la enhumó Y cuando te salga a mi me llama que el pasa Uy, es mi titán, es un de tu raca que le gusta el plan plan Hoy se chucha la mamá, picha porque quiere chingar No panes hasta el nacho, no puede salir mal Y quiero que esa gata, me lo mueva Y hasta abajo, no me dejes Quiero que esa gata, me lo mueva Y que sienta la adrenalina, en tu risa Que vivan defectivos policiales De las guachas buscan tibas, siempre hasta que se sale Ya le gustan los guachos reales Y los files que se tapen que esta noche todo vale Mógame el tonto, que yo te lo azoto Vámonos de un hot boy, hoy vamos a los locos Mógame el tonto, que yo te lo azoto Vámonos de un hot boy, hoy vamos a los locos Mógame el tonto, que yo te lo azoto Pongando un tizán, activando efectivos policiales De las guachas buscan tibas, siempre hasta que se sale Ya le gustan los guachos reales Y los files que se tapen que esta noche todo vale Mógame el tonto, que yo te lo azoto Vámonos de un hot boy, hoy vamos a los locos Dale que arranca la toma, quiere que yo me la coma Cuando el culo no la asoma, eso a mi me deja el coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tu bota conmigo, no se cuero con loco Desde la butaca, me dice que la enamor Y cuando estés sola, a mi me llama, que lo vas a buscar En mi tizán, que eso es la curraca que le gusta el cantán Y se ha hecho algo más dicha, para que parezca jugar Los baños hasta el lecho, no puedo salir Los baños hasta el lecho, no puedo salir Por Ronteo Calderón 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 Gracias por ver el video.